Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas En ese momento se acercaron algunos fariseos que le dijeron Aléjate de aquí, porque Herodes quiere matarte Él les respondió Vayan a decir a ese zorro Hoy y mañana expulso a los demonios Y realizo curaciones Y al tercer día habré terminado Pero debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado Porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén Jerusalén, Jerusalén Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos? Como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos Y tú no quisiste Por eso a ustedes la casa les quedará vacía Les aseguro que ya no me verán más Hasta que llegue el día en que digan Bendito el que viene en nombre del Señor Palabra del Señor Jesús declara que su destino es morir en Jerusalén Mostrando su compromiso con la voluntad de Dios Muestra una increíble valentía y determinación al enfrentar la amenaza de Herodes En lugar de ceder al miedo Permanece firme en su misión En un mundo actual Donde a menudo nos encontramos con desafíos y oposición Esta enseñanza nos alienta a mantenernos firme En nuestros valores y objetivos Incluso cuando enfrentamos dificultades Nos llama a actuar con coraje y convicción Sabiendo que estamos siguiendo un propósito mayor El lamento de Jesús sobre Jerusalén revela su profundo amor y compasión Incluso por aquellos que lo rechazan Esta imagen de una gallina protegiendo a sus polluelos Nos recuerda la ternura y el deseo de Jesús de cuidar de todos En nuestra sociedad Donde a menudo se enfrentamos divisiones y conflictos Esta lección nos llama a responder con amor y compasión Incluso hacia aquellos que nos oponen o nos rechazan Es un recordatorio de la importancia de la empatía y el cuidado en nuestras relaciones y comunidades El rechazo de Jerusalén a la salvación ofrecida por Jesús Subraya la tragedia de no reconocer y aceptar el amor y la gracia de Dios En nuestra vida diaria podemos estar tan ocupados o distraídos Que nos prestamos atención a las oportunidades de crecimiento espiritual y transformación Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo podemos estar más abiertos a la guía y el amor de Dios en nuestras vidas Este texto nos desafía a ser valientes en nuestra fe A amar incondicionalmente y a ser receptivo a la gracia de Dios Nos anima a buscar la voluntad de Dios en nuestras decisiones y acciones Y a no permitir que el miedo o la oposición nos desvíen de nuestro camino También nos recuerda la importancia de la oración y la reflexión en nuestra vida espiritual Para discernir y seguir el propósito que Dios tiene para nosotros Lucas nos ofrece una guía poderosa y pertinente para nuestra vida en la sociedad actual Nos llama a vivir con valentía y compasión A estar abiertos a la salvación y a la gracia de Dios Y a ser agentes de amor y esperanza en un mundo que necesita desesperadamente estos valores Al comprender y aplicar estas enseñanzas podemos encontrar una mayor paz y propósito en nuestra vida espiritual Y en nuestras interacciones con los demás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!